Cuando hablamos de antioxidantes, hablamos de sustancias muy esenciales para nuestro cuerpo. Sustancias que entre más las consumamos, más beneficio nos va a dar. Lamentablemente, nos limitamos muchas veces porque de pronto un suplemento de resveratrol, un yagulán o polifenoles que venden como suplementos o como medicamentos, pues muchas veces para encontrar uno de buena calidad, realmente sí son un poco costosos. Pero tenemos a la mano el maravilloso clavo de olor. 80% de su composición química es vitamina C. Es uno de los elementos que más nos aporta vitamina C. Podríamos decir que es el que más aporta vitamina C en una alimentación. Clavo de olor. Que no falte en tu casa amigos. De vez en cuando, consumir clavo de olor trae muchos beneficios. Por su aporte de vitamina C, lo que hace la vitamina C en nuestro cuerpo, es que interrumpe las células cancerígenas o cancerosas, haciéndoles creer que es un carbohidrato que las va a alimentar. Es como un espía en nuestro cuerpo que hace una misión como secreta, haciéndole creer a las células que están enfermas, que son alimentos que las va a nutrir y que las va a hacer seguir haciendo crecer. La vitamina C ejerce una acción de interrupción a nivel celular, haciéndole creer a la célula que es un alimento para la célula cancerosa. Pero vaya sorpresa que recibe la célula cuando entra la vitamina C. ¿Qué hace? La destruye por completo. Le da un ambiente en el cual no puede seguir sobreviviendo. Y por eso, para los tratamientos de cáncer, por eso, para los tratamientos donde se requiere cargas de antioxidantes altos, el clavo de olor puede ser o debe de ser un elemento fundamental. ¿Qué vale el clavo de olor? Realmente es un elemento económico, un elemento sencillo, un elemento indispensable para nuestra salud. Ahora, para sacarle el mayor provecho a esto, yo ocuparía aproximadamente, no sé, unos 40 clavitos de olor por unos 200 mililitros de agua. Ponla en cocción. Quiere decir que los 200 mililitros de agua, que pueden equivaler más o menos a lo que estoy mostrando aquí, más o menos esa cantidad de agua, la pones en una ollita con unos 40 clavitos de olor o lo otro que puedes hacer para potencializarla. Tritúrala. Conviértela en un polvo. Y ese polvito se lo pones al agua caliente. Déjalo reposar y obtienes una bebida muy, muy poderosa para la salud. Si estás teniendo problemas de tumores, si estás teniendo problemas de inflamación en general en tu cuerpo, ya sea una inflamación intestinal, ya sea una inflamación de ovarios, ya sea que estés generando mucho calor en tu cuerpo, porque la ley clavo de olor, una de sus cualidades, es que ayuda a regular la temperatura corporal. Y eso ayuda en muchos factores al buen funcionamiento de tus riñones, al buen funcionamiento de tu hígado y sobre todo, y lo más especial, es que va a ser un efecto antioxidante en tus células cancerosas o en tus células tumorales. Allí va a ser una interrupción y lo que va a generar es una acción de destruirlas de nuestro cuerpo, que no falte la vitamina C en tu casa, sobre todo obtenida de esclavo de olor.